Todo depórate Síguenos Hola amigos de Todo Deportes Estoy aquí en el Weekend Logos Harina Son casi las 1 de la mañana, los Golden State Warriors siguen festejando en el vestuario tirándose hasta empanque porque barrieron la serie 4 a 0, 108-85 ante los Cleveland Cavaliers de Lebron que con 20 puntos no les alcanzó para superar a los Golden State Warriors que de nuevo jugaron con su jugo triple demasiado cómodo El MVP de estas finales, Kevin Durant y Parable con 37 puntos Aquí Lucía Vinicius les informa para Todo Deportes